Tú te estás volviendo loco Ay, amor Me estoy consumiendo poco a poco Ay, amor No se engaña quien se quiere Ay, amor El que ayer no mata, ayer no muere Todo loco Desde que te fuiste, me destruiste, me dejaste sola Qué tonta fui, también me creí, que lo sabía todo No tengo tu cariño, estoy llorando como un niño ¿Y qué hago con los sentimientos que me queman, me matan por dentro? Ay, amor Tú te estás volviendo loco Ay, amor Me estoy consumiendo poco a poco Ay, amor No se engaña quien se quiere Ay, amor El que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Oye, si tú no me entiendes, de mí no dependes El cariño ni se compra ni se ve El problema que te quise hasta que tú quisiste Oye, yo no te boté, tú fuiste la que te fuiste Ahora tengo la intención de bailar con todas las canciones Y voy a ver en esta esquina para matar las emociones Voy a comprarte siete corazones Uno que se quita y otro que se pone Aunque pase el tiempo te recordaré Aunque vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufrí, mira que lloré Pero no va a ser así esta vez Aunque pase el tiempo te recordaré Aunque vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufrí, mira que lloré Pero no va a ser así esta vez Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere